La frase del día es Mine wants own business Mine wants own business Mine wants own business significa ocuparse de los asuntos de uno y no de los otros Aunque parezca una idea que nosotros no usaríamos mucho van a ver que es muy útil en la vida diaria Si ustedes quieren decir a alguien a que no se meta en lo que no le importa siempre deben decir Mind your own business Es como si le estuvieran diciendo ocúpate de tus propios asuntos y no de los demás Ojalá él se ocupara de sus propios asuntos y me dejara tranquilo I wish he would mind his own business and leave me alone I wish he would mind his own business and leave me alone Imaginen que están caminando por la calle y quieren decir Estaba concentrado en mis cosas Es decir, yo no molestaba a nadie cuando de pronto alguien empieza a gritarme I was minding my own business when suddenly someone starts yelling at me I was minding my own business when suddenly someone starts yelling at me Este tipo de inicios son muy comunes para decir que uno no estaba molestando a ninguna persona como para que me hagan algo a mí Es decir, yo no tengo la colección